El Espíritu de Dios El tiempo de la canción ha venido La voz del Espíritu se ha oído La voz del Espíritu se ha oído El tiempo de la canción ha venido La voz del Espíritu se ha oído El Rey me ha llamado Mi rostro quiere ver Con todo mi corazón Señor te buscaré El Rey me ha llamado Mi rostro quiere ver Con todo mi corazón Señor te buscaré Gracias Señor Acércate a Él Porque les digo Hay un nuevo tiempo Para cada uno de nosotros El tiempo de la canción ha venido Mi rostro quiere ver Y la voz del Espíritu se ha oído Con todo mi corazón Señor te buscaré El Rey me ha llamado Mi rostro quiere ver Mi rostro quiere ver Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Señor te buscaré Si me rostro quiere ver Con todo mi corazón Si me voy por fruto Con todo mi corazón Él me ha llamado El Rey me ha llamado Señor te buscaré En todo mi corazón Señor te buscaré productivity Él me equivocó Mira mi rostro Levanta a estas manos Levanta para Él porque Él es el que te sana Hay una gloria cayendo Es la gloria de Dios cayendo hoy aquí Muda los tiempos Señor Da la gloria de Dios Así en el nombre de Jesús Temprano en la mañana Tu fuerte voz oí Temprano en la mañana Recántate mi amada hermosa mía Vamos todos en mi aquí En mi aquí mi Dios Teme aquí mi Dios Mira mi rostro Mira mi rostro Mira mi rostro Oye mi rostro Mira mi rostro Mira mi rostro Mira mi rostro Mira mi rostro Oye 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 mi rostro Aleluya Aleluya Amén